Hola de nuevo, hoy pan de banano. Este es un delicioso pan casero que me encanta hacer, la verdad es que lo hago bastante seguido porque es muy sencillo y muy práctico de hacer, así que les quiero mostrar esta receta. Vamos a empezar con 4 bananos, tienen que estar bien maduros y los vamos a machacar o hacer puré. Luego en un tazo vamos a poner 2 tazas de harina, las vamos a pasar por un colador, le ponemos una cucharadita de polvo de hornear, una cucharadita de bicarbonato y una cucharadita de sal. Todo esto vamos a mezclarlo para que quede bien integrado, así que lo reservamos. Ahora vamos a poner en otro tazón una media taza de mantequilla o margarina, le agregamos una taza de azúcar y lo vamos a mezclar con la batidora. No tiene que estar completamente desecha el azúcar, lo terminamos de mezclar con una paleta y ahora le vamos a incorporar los bananos que hemos hecho puré. Vamos a mezclarlos nuevamente con la batidora y cuando ya estén bien integrados vamos a ponerle 2 huevos. Vamos a ponérselo uno por uno, lo vamos batiendo, no tienen que ser demasiado tiempo, solo hasta que esté deshecho el huevo. Le agregamos 3 cucharadas de crema agria o cualquier crema, puede ser leche también si no tienen crema, una cucharadita de vainilla, lo mezclamos y ahora le vamos a agregar, estas son 2 manzanas pequeñas, si no quieren manzanas pueden ser nueces o chispas de chocolate o pasas o no le echan nada, realmente es opcional, pero si lo tienen lo pueden agregar. Por último le vamos a poner la mezcla de harina, se la agregamos toda y lo vamos a mezclar únicamente con la paleta. Vamos a mezclarlo y solamente hasta que esté deshecha, o perdón, hasta que ya no se vea la harina y en ese punto ya está listo. Ahora vamos a precalentar el horno a 350 grados y vamos a poner nuestra mezcla en los moldes, pueden hacer 2 moldes como este o pueden hacer un molde de pastel que igual quedan perfectos. Así que los ponemos a hornear durante 1 hora o verificamos nada más que ya salga limpio el cuchillo, es que ya está listo y ya lo podemos dejar enfriar durante unos 30 minutos. Esto lo vamos a desmoldar, como les repito pueden hacer ya sea de estos moldes o unos moldes para hacer pastel, lo dejan enfriar perfectamente y ya lo pueden degustar solo así o si lo hacen como un pastel lo pueden bañar de chocolate y ya tienen para celebrar en cualquier fiesta de cumpleaños o simplemente con el cafecito de la tarde o del desayuno. Así que espero que les guste, hasta la próxima, bye.